La CGT anunció que el próximo 9 de mayo y durante 24 horas se realizará el segundo paro nacional de actividades. De hecho, la que lidera Hugo Yasky anunció que se suman al paro. Luego, el primero de mayo, el Día de los y las trabajadoras, realizarán una movilización que buscan reproducirla en todas las provincias y que incluirá la presentación de un documento. No podemos aceptar que todo se libere y que se pretenda que los salarios tengan límites. Ante esa irracionalidad, Moyano advirtió que el paro de camioneros está cada vez más cerca. Suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia.